¿Qué tan difícil fue conseguir el título de Pueblo Mágico? Sí fue algo complicado, principalmente por todo el trabajo de oficina que tuvimos que hacer. El armar al expediente y evidenciarlo tal cual en el expediente como tal, la magia que tiene Chignahuapan. La verdad es que evidenciarla o justificarla, mejor dicho, no nos costó nada. La magia en el pueblo la tenemos desde la gente hasta obviamente todas nuestras costumbres, tradiciones, la riqueza natural y cultural que tiene el pueblo como tal, pues obviamente nos dio muchas armas para proponernos hacer esta candidatura para ser Pueblo Mágico y finalmente lograrlo. Te puedo comentar que en donde evidenciamos precisamente la magia de la gente, más allá de la gente que tú sabes la característica de la gente serrana, diferente a la gente de ciudad, pues obviamente es gente más noble, gente que cree todavía en la palabra de la gente como tal, que te abre las puertas de su casa, de su negocio sin problema, gente amable, gente con esas características que no solo la tiene la gente de Chignahuapan, sino la gente de la Sierra Norte del Estado. Nos pusimos como bandera principal lo que es la producción de esperas navideñas, que nos ha dado fama a nivel nacional e internacional. Tenemos un festival cultural cada primero de noviembre, que es alusivo precisamente a la celebración de los muertos y en donde tiene que ver precisamente mucho ese misticismo que tenemos como pueblo. Es un festival que nace a partir de lo que es el significado del nombre del Chignahuapan o del río Chignahuapan. Y bueno, te comparto el mito que dice que si pasábamos nueve meses en el vientre de la madre, teníamos que pasar nueve pruebas, nueve pasos para llegar al paraíso, al cielo para nosotros, al mitlán, para lo que eran las culturas principales. El noveno paso del noveno río es el río Chignahuapan o Chignahuapan como tal. Es un festival lleno de luz, lleno de magia como tal y bueno, lo aprovechamos, lo utilizamos para evidenciar o justificar esa magia. De ahí pues tú sabes, nuestra virgen, nuestras esferas, nuestra naturaleza, nuestras fiestas patronales de julio, el 25 de julio es nuestra fiesta patronal, nuestra gastronomía, pues obviamente nos ayudó a evidenciar. Por su parte, obviamente el presidente municipal hizo la inversión necesaria en imagen urbana. No se cambió nada, la verdad que lo que se hizo fue rehabilitar, se ampliaron banquetas, se pintaron fachadas, se cambiaron tejas. Tenemos la fortuna de todavía tener en la zona de monumentos casonas antiguas, que guardan la arquitectura vernácula típica de la sierra. Son casas hechas de adobe, con vigas de madera, altas, obviamente con el techo de teja, con los ventanales o las puertas en arquería. Entonces, lo único que hicimos fue rehabilitar esas fachadas, pintarlas, recuperarlas. Se metió al umbrado público con los faroles típicos de la época, que bueno, se venían perdiendo. Se recuperó esa parte y bueno, eso nos fue dando puntos para que finalmente el 30 de octubre de este año 2012, se nos diera el reconocimiento como pueblo mágico. También tengo entendido que la seguridad es un punto muy importante para ser pueblo mágico, ¿verdad? Respecto a ese punto no se me puede comentar. En cuestión de seguridad es algo que te lo puedo presumir. Yo creo que pasa no solo aquí en Chinahua, pero en varios pueblos, que lo mismo de ser pueblos chicos hace que todavía los habitantes seamos parte de esa vigilancia. Obviamente tenemos cuerpos policíacos, la policía municipal, la policía estatal que tiene aquí a tres kilómetros su cuartel. Obviamente te da esas ventajas. El presidente obviamente incrementó la cantidad de policías, recibió apoyos del gobernador del estado, el señor Rafael Moreno Valle, con patrullas, con armamento. Y ahorita te puedo adelantar que el presidente, junto con el secretario de Seguridad Pública del estado y el municipal, están trabajando en el proyecto de certificarnos como municipio seguro. Entonces obviamente es un plus que le damos al turista, ¿no? El turista puede caminar aquí dos, tres, cuatro de la mañana y no va a haber gente que le esté molestando o le hurte alguna pertenencia. Obviamente parte de recibir a turismo o una cantidad de turismo importante en esas temporadas altas motiva a que obviamente llegue principalmente gente de fuera, carteristas que se han identificado, pero obviamente la policía municipal activa de inmediato sus elementos y se han percatado de esto y los han detenido. Es parte de lo que genera el turismo y estamos conscientes que como habitantes, como anfitriones, también tenemos que ser parte de esa vigilancia para proteger a nuestros turistas.